en Derecho Electoral, se ha desempeñado como registrador delegado en lo electoral, director de gestión electoral. Doctor Ibañez, gracias por acompañarnos, eso está muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muy buenos días para usted y para toda la audiencia de la FN. Hoy es un día muy importante porque, como lo hemos dicho desde muy temprano, hay expectativa en todo el país por lo que pueda suceder con el Consejo Nacional Electoral, cuando su sala plena entre a discutir y a votar el proyecto de resolución en la que se ordena o no la apertura de investigación y formulación de cargos a miembros de la campaña Petro Presidente 2022-2026. Es decir, hoy podría darse el inicio de la investigación en contra de la campaña de Gustavo Petro ante la gran cantidad de evidencias que se han venido conociendo en contra de la campaña y de la supuesta violación de los topes de campaña. Doctor Ibañez, ¿qué escenarios ve usted frente a lo que puede ocurrir el día de hoy? Bueno, básicamente, Luis Carlos, yo veo posiblemente tres escenarios. El primero es que el Consejo Electoral, a través de su sala plena, decida votar afirmativamente el pliego de cargos que se ha propuesto por parte de los ponentes. El segundo escenario es que nieguen el pliego de cargos, pero lo que seguramente va a pasar es que una de las magistradas que representa el pacto histórico y que recientemente estuvo incapacitada por razones médicas, termine pidiendo rotación del expediente e intenten ganarse dos, tres semanas más y poder seguir despotricando, legitimando a través de las tribunas al Consejo Nacional Electoral. Sí. ¿Y cuál cree usted es la posibilidad que más probabilidad tiene? Yo pensaría que en estricto derecho la formulación de cargos debería votar afirmativamente o positivamente, mejor, el pliego de cargos que le pretende formular o que le pretende formular a los dos ponentes de Luis Carlos. Doctor Ibañez, lo saluda William Calderón, pero justamente sobre ese punto que menciona usted de la magistrada que podría pedir la rotación del expediente, ¿tiene sentido la argumentación de la defensa del presidente Petro? Es decir, ¿podría ocurrir? ¿Es un escenario real? Pues que ella pida la rotación del expediente para examinar sí o no se encuentra ajustado a derecho o por lo menos a los mínimos legales del pliego de cargos es una posibilidad real. Ahora, que la defensa del señor presidente a través del doctor Héctor Carvajal tenga razón en el fuero integral y que no es competente el Consejo Nacional Electoral para conocer en sede de la sanción administrativa, el procedimiento sancionatorio administrativo, no, no tiene la razón el doctor Carvajal. Doctor Ibañez, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar por lo que ha dicho el presidente que le violan su fuero integral. Lo que yo entiendo y le pido me diga si es lo correcto es que sigue intacta la competencia de la Comisión de Acusación para lo que es de naturaleza penal y por eso pueden coexistir los procesos de la Comisión de Acusación y el proceso del Consejo Nacional Electoral. Y tampoco le violarían ningún tipo de garantía porque si se abre la investigación, la defensa del presidente tiene la posibilidad de controvertir las pruebas y presentar sus propios argumentos y alegatos. Efectivamente, así es, doctor Lozano. Ya el Consejo de Estado, a través de la sala de consulta y servicio civil, delimitó las competencias de cada una de estas autoridades y dijo el Consejo Nacional Electoral es competente en sede de sanción administrativa del procedimiento sancionador administrativo para investigar eventualmente sancionar al presidente de la República por haber sido candidato claramente a su gerente de campaña y a la campaña mismo. El resultado de esto no será otra cosa que al final una multa. Pero, otra cosa, para el tema de declararlo o no indigno y seguir los procedimientos que el derecho corresponda, será en primer lugar a la Comisión de Acusaciones, luego, posteriormente, a la plenaria de Cámara y luego el Senado de la República y proceder con el artículo 109 de la Constitución. Ese procedimiento, señor Ibáñez, ¿cómo es exactamente en los tiempos y en las formas? Si el Consejo Nacional Electoral hoy o en los próximos días define que se formulan cargos y se abre esta investigación, ¿qué es lo que pasa inmediatamente con la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y en el Congreso para llamar en ese escenario eventual a juicio político al presidente? Son dos cosas distintas, insisto. Porque el Consejo Nacional Electoral puede encontrar o no puede encontrar que se violaron los topes de campaña al final. Pero, coetáneamente, y tengo entendido y es claro de conocimiento público, que existen denuncias ante la Comisión de Acusaciones que deben estarse tramitando independientemente de las resultas que tenga la investigación del Consejo Nacional Electoral. Ahora, si eventualmente se termina sancionando al presidente y se encontraron que violaron los topes de campaña, pues es muy difícil que la Comisión de Acusaciones no haga lo que le corresponde y no acuda a la plenaria de Cámara y posteriormente de Senado para ese juicio político. Claro. Doctor Ibáñez, ¿qué posibilidades hay de que esto empiece una estrategia dilatoria? Es decir, pide rotación y luego alguien más pide rotación de las personas que son, de los magistrados que son allegados al presidente Gustavo Petro y se dé tiempo para que llegue el magistrado Altus Vaquero, que se dice volvería al Consejo Nacional Electoral y es un voto fijo para Gustavo Petro y cambiaría la ecuación adentro del Consejo Nacional Electoral. Darcy, buenos días. Pues yo le quiero decir algo por recordar una frase del mentor del doctor Altus Vaquero y mío, el doctor Carlos Ariel Sánchez. Cronos es más que Zeus y aquí van a jugar a hacerle todo el tiempo que sea necesario para lograr los objetivos y en el entretanto delegitimar al Consejo Nacional Electoral llamando, por ejemplo, Maritza a la señora presidenta del Consejo Electoral y amigos de Maritza a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Doctor Ibáñez, ¿qué tan peligroso es todo ese ambiente que ha generado el presidente Petro en torno al Consejo Nacional Electoral? Esos señalamientos que usted menciona, pero muchos más hablando de un golpe blando, de que comience el golpe, ¿qué efecto puede tener eso en la decisión que tome el CNE? Mira, que hay un riesgo latente, no solamente para los magistrados que además tienen unos esquemas de seguridad muy escasos, pero también para los funcionarios del Consejo Nacional Electoral aquí en esa carrera por despotricar, legitimar, por avergonzar al Consejo Nacional Electoral se están llevando también por delante a los funcionarios de la organización electoral en pleno, porque recuerden también que el presidente se ha encargado de hablar muy mal de la registraduría y su transparencia, y ahora lo hace con el Consejo Nacional Electoral. Entonces, es muy grave lo que está pasando, y como lo he hecho en otros escenarios, yo sí llamaría a toda la comunidad jurídica, especialmente a quienes ejercemos el derecho electoral, a rodear al Consejo Electoral, a sus funcionarios, y exigir respeto por lo que ellos representan para la democracia. Si se da ese juicio político finalmente en la Comisión de Acusación, entendiendo que son dos procesos diferentes, ¿usted entonces sí ve una oportunidad real, un escenario real en Colombia en el que el presidente pueda ser removido del cargo por primera vez? ¿Eso sí podría pasar en los próximos meses? Yo no creo que sean los próximos meses. Lamentablemente esto va a terminar con suerte en primer trimestre del próximo año, ya entra el año electoral, y terminaremos sabiendo la verdad verdadera de este suceso, de la violación de topes de campaña, cuando, si Gustavo Petro quiere, deja al poder. Son las 7 de la mañana, 48 minutos, es el doctor Holman Ibáñez, abogado experto en derecho electoral, se ha desempeñado como registrador delegado en la electoral, director de gestión electoral, un experto en estos temas, gracias por darnos los conceptos de este, el tema crucial esta mañana aquí en la FM, es usted muy amable, muy útil. Luis Carlos, buenos días para usted, y gracias por la gestión. Un abrazo, gracias, 7.48 en la FM. Llega.